La escritora antioqueña Alexandra Castrillón es finalista al premio Isabel Allende, el libro más inspirador de ficción, con su obra Me muero por vivir, emoción por el talento paisa. Pablo inicia un viaje para cumplir el sueño de su esposa Sofía, ver el mundo a través de sus ojos, ya que ella padece de esclerosis lateral amiotrófica, una extraña enfermedad. Esta es la historia de Me muero por vivir, el libro de la antioqueña Alexandra Castrillón, con el que es finalista el premio Isabel Allende, el libro más inspirador de ficción. Esta es una historia en la que el lector va a encontrar una gran riqueza narrativa, combinada con un lenguaje sencillo y con una historia vibrante que lo hará sentir muy emocionada de ser parte de la historia de esta paría. El premio Isabel Allende se creó en 1998 para exaltar las obras de los escritores latinoamericanos en Estados Unidos. En esta versión, 198 jueces participaron en el proceso de evaluación. Yo me siento profundamente honrada y feliz con este nombramiento, porque justamente mi novela busca esto, busca inspirar a los lectores, encontrar esas cosas que los hacen sentir realmente vivos. El ganador será anunciado en una ceremonia de premiación que se realizará el 16 y 17 de octubre en Estados Unidos.